La escaloneta sigue imparable, este miércoles se disputó la finalísima entre Italia y Argentina, un partido que enfrentaba al campeón de la Eurocopa contra el campeón de la Copa América, un partidazo completo de la Argentina que goleó 3 goles por 0 a su primer rival europeo después de las eliminatorias con Mebol, con esta victoria la Argentina de Messi llegó a los 32 partidos sin conocer la derrota, siguen invictos y además ha sumado un nuevo título porque sí, esta copa es oficial reconocida por la FIFA. Lautaro Martínez con tremenda asistencia de Messi marcaba el primero para la Argentina, el mismo Lautaro fue el encargado de asistir para el golazo de Angelito Di María que volvía a picar el balón pero esta vez a Donnarumma y la cerecita del pastel la puso Dybala, ante una jugada de Messi el balón quedó listo para Dybala quien completaba la goleada de la Argentina, con este resultado una vez más pudimos ver a Leo Messi alzando una nueva copa con la selección, esta vez la copa Artemio Franchi o también llamada la copa de campeones con Mebol UEFA, a pesar de que se le ha querido restar importancia a la competición, los jugadores del albiceleste festejaron por todo lo alto y este nuevo título ha alcanzado. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!